Son la familia perfecta, le deseo lo mejor, ahora más que nunca, yo ya elegí, elegí a ti, todos los caminos, desde que conocí a Joaquín me enamoré como nunca antes, conducen a Cayetana, lo que pasa es que Joaquín y yo nos estamos dando una oportunidad, estoy muy feliz. El Conde, Amor y Honor, mañana 19 Centro.